Y no sé, tu forma de ser, como de que eres bien aventado, bien extrovertido y pues yo soy igual, no sé, me gusta eso. Bueno, pero estás diciendo mi forma de ser, pero eso es lo que tú ves en los videos. Sí, sí, sí. Realmente, ¿cómo puedes saber que soy aventado? No, pues a eso vine. A conocer, güey. Para saber si en realidad sí podemos ser el uno para el otro. Oye, quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco, cerrar todas mis redes sociales. Tenías una relación muy posesiva. Muy, muy tóxica. ¿Tú eres tóxica o eres...? Si me dan motivos, sí, la verdad, sí. O sea, si yo te veo que estás con alguien más y así, que sí me he llegado a poner celosa, la verdad. En la cita que me pregunta, ¿y qué es lo más loco que has hecho por amor? No, pues cerrar todas mis redes sociales. Ok, vamos bien, porque la verdad sí, sí me gusta. Sí me gusta que sean posesivos, que sean tóxicos, que me celen. Y ya me di cuenta que sí. Vamos por buen camino. Oye, y en dado caso, ponle que tuviéramos una relación, ¿aceptarías mi trabajo, lo que yo hago? Sí, claro. ¿No tendrías problemas? No, 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 porque eso desde un principio yo lo sé y si no, no hubiera venido. Ok, porque luego ya ves que dices, no, es que como tú besas, que por eso te son infieles. Ah, no, no, claro que no, porque pues eso yo ya lo tengo en mente. O sea, yo ya vengo como mentalizada a lo que tú haces y yo desde un principio yo, ah, pues sí, sí voy a aceptar y sí puedo andar con él. Ok, ¿tú te consideras lanzada o te gusta que se lance? Sí, no, a mí sí me gusta, por eso te digo que a mí me gusta tu forma de ser de que extrovertido y violentado y yo soy igual, o sea, digo, nos podríamos llevar muy bien. Bien, mi amor. Bueno, pues sigue, sigue disfrutando la fiesta, va. Muchas gracias. Y ahorita te busco. Gracias. Sí, siéntate, claro. Acompañarte un ratito. Claro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Oye, a ver, quería platicar contigo un rato. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Pues porque te me haces una persona muy atractiva y sé que somos iguales, este, toda esta bola de chiquillas, pues que es lo que te van a ofrecer una noche de pasión, pero no, o sea, yo es un poquito más, o sea, algo formal. ¿Buscas algo formal? No sé qué tú buscas, sé que algo formal. Claro, yo también. Siento que como tenemos química, o sea, nos la llevamos bien, o sea, vamos a, vamos a dar mucho, yo y él. ¿Cuáles son las cualidades que tú buscas en un hombre? Que tú tienes todas. ¿Cuáles? Descríbeme, ¿cuáles son mis dos mejores cualidades? Que eres alegre y estás muy guapo. Ok, bien. Supongamos que yo no tuviera empleo, que no tuviera para solventar nuestra relación, ¿aún así decidirías estar conmigo? Se supone que somos pareja y vamos a estar apoyándonos, entonces por eso es que te digo, o sea, estamos, ya somos maduros tú y yo, ellas quieren nomás una costa, ¿no? Como te vuelvo a decir, entonces yo hago formal, que como dice el bicho, pues en las buenas y en las malas vamos a estar los dos, ¿estás de acuerdo? ¿Cuáles son tus dos mayores defectos? Que estoy muy celosa. ¿Eres muy celosa? Claro. Bueno, cuando me dan motivo, mientras no me des motivo, que haya mujeres, mujeres solas, como las que están aquí queriéndome ganarme, pero yo sé que eres mío, o sea, no tengo nada que pelearle a estas mugrosas. Y con respecto a lo que yo hago, ¿tendrías problemas a mi trabajo? Si dices que eres celosa. Siento que no, porque pues, o sea, se supone que si me estás excluyendo a mí, pues es por algo, ¿no? Estás de acuerdo. Oye, ¿alguna vez has sido infiel? No. ¿Nunca? No. Mujer fiel. Claro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, Cris, ¿bien? ¿Tú? Bien. Te quería conocer un poco, quería platicar contigo. Ah, ¿sí? ¿Qué quieres conocer? A ver, te quiero hacer una serie de preguntas. En tu relación, ¿qué tan importante es la sexualidad? La sexualidad. ¿Te refieres a qué tan importante es el historial o la sexualidad? O qué tan importante es el... Ajá, exacto. Pues es una parte muy importante, claro. Que haya una buena... ¿Conexión? ...química, una buena conexión. Claro que sí, eso es muy importante. Y no sé que tú seas tan activo, pero yo me adapto a las necesidades, pues, de mi pareja. Pues así podrías decir... Pues yo soy muy activo. A mí diario me gusta atender a mi mujer. Ah, pues si tú quieres, claro. Sí. Oye, ¿qué tan celosa eres? Pues no, realmente... La verdad, soy una persona muy segura, así que no tendría ningún problema. Sé perfectamente a lo que te dedicas, así que ese no es tema. Hasta cierto punto yo soy muy liberal en ese sentido. Entonces, ¿tú te animarías en dado caso a hacer un trío? Pues tendríamos, pues, que ver, obviamente, de diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es la persona? Si tú has tenido algo que ver con ella o no. O ¿qué tan interesado estás en la otra chica? Pero realmente yo soy una persona también muy liberal. Y no tengo ningún problema en esas cosas, oiga. Yo, la verdad, vine aquí, pues, para conocerte. A mí me interesas mucho, me gustas, obviamente, por si estoy aquí. Y yo veo como las demás chicas están como que en su plan de estarse peleando entre ellas y todo eso. A mí no me gustan esas cosas. Yo vengo a conocerte a ti. A mí me gusta la persona que sea centrada con lo que quiere. Si tú me dices, a mí me gusta, si estoy muy centrada... O sea, ¿preferirías irte de fiesta o quedarte conmigo? Ah, no, yo siempre prefiero estar con mi pareja. ¿Sí? Sí, de mi vida. Vale, pues, vale. Entonces, sigue disfrutando la fiesta, ¿va? Y ahorita te busco. Sí, pues, a ti. Va, sale, vale. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Siéntate un poquito. Quiero conocerte un poco. Sí, claro, yo también. Oye, ¿cuántos años tienes? 21. 21, ¿segura? No, parece por esta carita ya. Sí, no, es que no parece. Pero sí tengo 21. Entonces, sí tienes tu higiene y todo, ¿verdad? Claro. Es que las otras se ven rucas por eso, pero yo tengo esta carita, entonces... Por eso no parece, pero sí tengo 21. Ok, es que sí, sí te ves demasiado, demasiado morría. Oye, ¿hace cuánto fue tu última relación? Hace como un año. ¿Y por qué terminaron? Porque era muy tóxica. ¿Tú eras tóxica? No, la otra persona era muy tóxica. ¿Y tú qué tan tóxica te consideras? Yo seré tóxica. Segura, porque sabes que mi trabajo no es fácil. No cualquiera, no cualquiera lo puedo aceptar. Cero tóxica, yo. Ok, ¿qué opinas de lo que pasó con mi exnovia? No, es que la verdad no te estupo, ¿verdad? Pero vine aquí porque quiero conocerte y pues porque me gustas, obviamente. Vale, pues sigue con la fiesta, ¿va? Y ahorita te veo. ¿Va? Ok. ¿Se puede? Hola, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, bien, ¿y tú? Bien, ven, siéntate poquito. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué estás aquí tan sola? Ay, no, manches, pues ya sabes que no me gusta tomar y pues no, no, como que no es mi ambiente, la verdad. Pues ya sabes, ya la verdad, yo ya estoy muriendo de sueño, me quisiera ir mañana al gimnasio, o sea, sí, la verdad, como que no es tanto mi ambiente. Sí, te entiendo perfectamente. Oye, pero así eres siempre entonces en las convivencias y todo, ¿te apartas un poco de la gente? No, de hecho, o sea, sí convivo y así, pero ahorita como que igual del viaje y todo eso me siento cansada, la verdad. También como que siento que no hemos comido lo suficiente y todo y como que sí, tengo ya sueño. Sí, porque veo que estás muy alejada de todas las chavas, ¿no te hallaste bien con ellas? No, sí, son buena onda y todo, pero pues obviamente hay acá unas riñillas y todo, pues obviamente todas venimos por el mismo objetivo, se puede decir. Yo la verdad ya quería conocer, yo tenía ganas de conocer a Cris, o sea, como persona, ¿no? Como competidor, ni como actor, ni como nada, o sea, como persona. Yo le dije que pues conmigo iba a estar muy bien porque pues yo le puedo cocinar, yo lo puedo atender, yo le puedo ayudar a que se prepare para las competencias, nos gusta lo mismo, entonces creo que soy una buena opción para él. No buena opción, la verdad, soy la mejor opción para él. ¿Cuál es tu objetivo entonces al venir aquí? Pues básicamente conocerte y yo sé que tenemos un estilo de vida muy similar y todo y pues siento que haríamos un match. ¿Tú crees que entonces el tener el mismo estilo de vida facilitaría algo? Siento que sí, yo lo digo porque básicamente para un competidor tiene que haber un apoyo, yo no, y obviamente yo te apoyaría en todo. Yo sé, el día que tú te quieras preparar para competir, yo te ayudo a ti y yo sé que tú harías lo mismo por mí. Ok, va. Va, 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 pues sigue lo que estabas, ¿verdad? Sí, gracias. Deja mirar, ver a la noche. Ahorita te veo. Gracias. A ver, ven, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, cuéntame, ¿por qué estás aquí? Pues porque te quiero. Ah, ¿ya me quieres? Obvio. ¿Así de rápido? Sí, desde que estabas con la mulán. O sea, ¿te vale madre que está tu amiga? Me vale, me vale, no me importa. Yo pienso en mí, no en los demás. En dado caso que surgiera algo, ¿no te molesta lo que hago? No, para nada, a mí me gustan las relaciones abiertas, poliamor, lo que tú quieras, obvio. Me late. ¿Sí te gusta? Sí, sí me gusta. ¿Entonces ya corre a las demás? No, tengo que conocerlas. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Las tengo que conocer, las tengo que conocer, no las puedo correr así porque sí. ¿Me haces un beso? ¿Quieres un beso? Luego vi a Cris, a mis Ricitos de Oro, ahí solito en la alberca, pues me la acerqué, obviamente no perdí el tiempo y me le lancé, ¿no? O sea. No mames, güey, lo está vistando la s***, güey, la tabla de... Güey, no mames. Ay, no, que luego me aviento el beso que se dio esta mujer, la panini. Ay, Dios. La verdad, yo no sabía que podíamos hacer eso, si no yo llego ahí misma, traca. Pero pues no, no podía. Sí sabes que los besos no se piden, se roban. Pues obvio, es lo mismo que te dices. ¿Me lo pediste? No, pero no me dijiste si sí o si no. Un beso se roba así. O sea, como que miraron y empezaron a decirme, pinche regalada, que tenía ventaja, que era una facilota. Güey, no mames, la tabla de luto, la tabla de luto. Güey, qué facilota se ve, güey. Güey, bien regalada, bien regalada. No, no mames, y la neta sí me envergué. Cuando vi a esta vieja, la tal panini, no sé cómo, le pusieron besándose con mi Cris no mames, si le chapulineó a la amiga, obviamente le va a hacer infiel a Cris, pero pues ella sabe de la pata que cogió a esa vieja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tú? Solamente un beso. ¿Cómo que solamente un beso? Solamente un beso. Oye, me gusta tu actitud, eh. Pues estamos aquí solos. O sea, tú eres de las mujeres que toman la iniciativa. Obvio, mi amor, que espera que lo hagas tú. Ay, la neta, yo con ese beso que le dio, yo ni siquiera quiero ir a hablar con él. ¡Oh, Rita, vela! ¡Oh, Rita, vela! ¡Oh, Rita! ¡Oh, Rita! ¡Oh, Rita! Trae la fe aquí en la frente bien marcadota, no mames. ¡No, mames! ¡No, mames! Listo, mi amor, ve a seguir con la fiesta. Ahorita te busco. Ok. ¡Vale! ¡Wey, a la primera cita en la tabla del uno! ¡Ay, no! ¡Pobrecita, güey! ¡Bien regalada! ¡Bien regalada! ¿Qué onda, baby? ¿Qué onda, baby? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Fue una sorpresa tenerte aquí, eh. Güey, pues, ¿cómo quieres que te dijera que me gustaba si tenías novia? ¡No, mames! Eso es pasarse de ahí. No, no, no. Nomás te estoy diciendo que fue una sorpresa verte aquí. Los besos que te dio esa s***. Güey, o sea, ¿te acabas de dejar de una mujer que te rompió el corazón, que te fue infidel y te vas a meter con una peor? Baby, ahorita estoy soltero. No, yo sé, pero... O sea, no significa... Por lo que pasó, no significa que voy a andar con ella. Ni que ya quiero una relación con ella. Sí, yo lo sé, pero pues agarra la onda. Güey, tú me conoces. Tú sabes perfectamente cómo soy. O sea, ahorita lo que se trata es de que tengo que conocerlas a todas. A ti ya te conozco de años. O sea, te conozco perfectamente. Sí, yo lo sé. Lo que sí me sorprendió fue verte aquí de verdad. Pues era tu sorpresa. No esperaba. Eras la única, la última persona que yo esperaba ver aquí. Pues mira, aquí estoy. Pero te confieso algo, me dio gusto verte. Y a mí también me dio mucho gusto verte. Y bueno, pues con lo de la cita la verdad pasó muy rápido. Yo me esperaba pues algo un poquito más hondo, pero no hay problema. Me conformo con eso. ¿Quién? ¿Se puede? Pues sí. Oye, ¿por qué están aquí tan solas? Ay, estamos un poquito desilusionados. ¿Por qué? A ver qué onda que están las dos. Quiero platicar con las dos de una vez. Ay, con ella y conmigo. ¿Con las dos? Ay, aquí abajo platicando con una sola nomás. Bueno, están ahorita las dos. Quería darme el tiempo de platicar con ustedes. No, no, nunca. Eres muy celosa, ¿verdad? Pues yo lo que quiero que lo que es mío es mío. Y menos que se lo esté empezando. ¿Y tú? Yo estoy desilusionada. A ver, a ver, a ver. ¿Celitos aquí no? No, no, no. Es que yo ya siento que hay ventaja aquí. ¿Por qué? Pues si ya conoces de años y luego ves... ¿De años? ¿De años? ¿De años? Yo como que escuché que dijiste ese tiempo. Siéntate. ¿Puedes platicar con ella? ¿Pero por qué te pones así? ¿Puedes platicar con ella o platicar? ¿Estamos platicando? ¿Por qué te pones así? Ah, con otras sí y conmigo no. Bueno, estaban aquí las dos. Tiempo de platicar conmigo. Ok. Ok. ¿Puedes platicar con ella o platicar con ella? Bueno. Ay no, la cita estuvo pésima. Todavía que tuvo citas con cada una y viene a compartir. Yo no vengo a compartir con nadie. Si él quiere conmigo, está bien. Si quiere una cita conmigo aparte, está bien. Pero compartir, no. Yo no sé de compartir. Así que eso anótalo, corazón. Así son las bebés, bebés. Así son, ¿verdad? Inmaduras. Se supone que era momento a solas. Y que me llegan cuando yo estoy con Mía. Lo bueno que solita se fue la colera. Bueno, no te preocupes. Ahorita me tomaré el tiempo con ella. Oye, pero la neta que eso está mal. ¿Qué? A ver, ¿qué está mal? Pues sí, o sea, ya tienes tus preferidas. Bueno, ¿por qué preferidas? Pues porque se nota. ¿Por qué? ¿Por el hecho de que me besó? Porque le respondiste el beso. Oye, yo estoy aquí. O sea, una cosa es que... Bueno, mira, no me voy a poner celosa. Estoy aquí para conocerlas. Y yo para contestarte. Para conocerlas. Fuerito de ojos verdes, pestañas de chingada. ¿Ves? ¿Ves qué diferencia? Pero luego hablamos porque es que me dices un beso y hoy no. También te acabo de besar a ti. No, no como quería. Pues vamos a ver quién se queda con el amor de Cris. Pero por de mientras, órdenense en su barullo, en barullo.mx. ¿Qué esperas? Ay, Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué andas haciendo? Andaba buscando un plato, pero no lo encontré. Ok. Oye, cuéntame, ¿cómo se la estás pasando? Bien, a gusto. Tranquila. ¿Qué tal se te echó la casa? Muy bien. Cuando llegó Cris y me asustó. Sentí muy bonito. Fue algo diferente. Algo le llamó la atención de mí. Mis buenos sentimientos. El que soy diferente a todas. Creo que puedo llegar a su corazón de diferente manera. Oye, cuéntame. ¿Hace cuánto terminaste tu última relación? Pues tengo más de dos años. ¿Más de dos años? Oye, a mí se me hace que eres bien tierna, bien tranquila. Sí. ¿Eres cero posesiva? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tan tóxica eres? Nada. Nada. ¿Segura? Nada. A mí me gusta que me respeten. El cero al diez, ¿qué tan fiel te consideras? El diez por ciento. ¿El diez? Sí. Oye, ¿y tú tendrías problemas en lo que yo hago? No, pues es tu trabajo y pues solamente tú sabes lo que haces. Oye, ¿y qué opinas de lo que me hizo mi ex? Pues sí, qué mala onda. ¿Tú me serías infiel en algún momento? Claro que no. ¿No? Yo sería totalmente fiel para ti. ¿Puedo confiar en ti? Claro. ¿Segura? Sí. No soy igual a las demás. Esto pues. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues un poco celosa. ¿Por qué celosa? Porque no me gustó que tú me hubieras besando ahí con ella. ¿Por qué? Porque Cris, al fin y al cabo vas a terminar conmigo y a mí no me gusta que me hubiera besando este loco cualquiera. O sea, ¿estás segura? ¿Segura? Sí. No, 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 no. quiero arruinar yo no sé qué se mete yo creo que debería de darme mi espacio pero no hasta está ataque y ataque y yo siento que pues debió de haber de haberme dado el espacio y voy a llegar mi momento con chris lo vi besándose con mi prima y la verdad se me hace súper mala onda que ella llegue y quiera arruinar me como todo lo que yo quiero con él porque está súper mala onda verdad y cuando yo tuve mi momento con él siempre ahí está pues sí somos primas porque siempre quiere lo mío y obviamente buscó mi teléfono no sé en qué momento no sé en qué momento llegó aquí de verdad no entiendo no entiendo estoy harta de entonces pero mira vienes aquí a pasarla bien bien se queda divertido por ti por eso entonces no permitas que esto afecte lo de nosotros del conocernos pero no se está de lanzada está eso no puede obviamente quiere hacerte a ti porque quiere quedarte contigo y quiere ganarme todo el tiempo bueno pero a final de cuentas siempre ha querido lo mío de verdad siempre al final de cuentas no está en ella decidida pues no pero está de lanzada está de lanzada besándote ni siquiera claro que me molesta porque siempre siempre todo el tiempo sabes relájate pasala bien no 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 permitas que este momento te bloquee sabes como no me va a bloquear de verdad estás muy bonita como para que ahora sí bebé por eso pero no te haga la mucía no te haga la mucía no te haga la mucía mira mi amor mi amor mi amor mi amor bueno pues es mi momento es mi momento pues entonces vete aquí estamos él y yo él y yo él y yo no tú pues ya ves ya ves que siempre ha querido lo mío siempre quieres lo mío no te enojes no te enojes no permitas que esto te altere sabes o sea imagínate ¿cómo no me va a alterar? ¿cómo no me va a alterar Bela? imagínate vamos a estar conviviendo un buen de tiempo pues sí o sea vas a ser así siempre pues sí porque yo vengo por ti y si tengo que pelearme con ella y con las que me tengan que pelear pues ni modo porque ve cómo están deslanzadas todas ni siquiera dan la oportunidad de a uno conocerte bien porque ya están besándote ahí pero yo estoy dándote la oportunidad yo te quiero conocer tú también deberías de saber qué es lo que quieres yo te quiero conocer a ti ¿y besándote con todas? ahorita estoy soltero ahorita no tengo un compromiso pues sí pues pero pues creo que todas queremos conocerte y todas ahí están deslanzadas y más ella ¿sabes? todas las demás está bien pero ella ¿por qué? mira ¿por qué? porque es mi prima y siempre ha tenido lo mío escúchame y te voy a ser bien sincero estás muy bonita y me interesa mucho conocer pues sí a mí también me interesa conocerte no permitas que estos pleitos afecten estoy aquí pero pues de estar compitiendo con ella toda la vida es que no es competencia toda la vida ¿sabes? no es competencia pues yo sé que no es competencia no es competencia para mí pero mira ¿qué te parece si te invito a un barullo mejor? ¿no? para que te relajes ay no oye qué relajo qué relajo ahorita ¿eh? ¿qué opinas de todo lo que pasó? no pues que son ay no sé se me hacen muy verdulera todas oye ¿tú qué opinas acerca de besar en la primera cita? no se me hace tan tan chido no me quiero no me gusta casi nunca verme tan fácil o tú lo continuas a hacer listo te veo ve sigue con la fiesta ahorita te busco dale vamos a brindar por todas las que se quedaron hoy ¿verdad? saludos 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 mi amor ¿qué? ¿aí la otra? otra ¿otro? hay otra otra bueno chavas vamos a hacer los retos que trae la botella de barullo les voy a ir sirviendo a todas un poquito y a la que le toque lo hacen ok aquí nadie se va a rajar ¿va? vamos a empezar contigo ay para eso sirve una tienda se la tienen que ir tomando se la tienen que ir tomando sí conforme va profundo venga baby a ver ¿cómo vamos ahí bro? a ver algo bien algo bien algo bien vale vale ¿lo están tomando o no? ya sin pomiso no hay de proteína no hay de proteína bueno solo porque quiero ganar vale vale a ver a ver vale vale primero primero ok vale listo ¿cómo va carnal? pues ya rebasamos sírveme otro sírveme otro vale vale a la madre puchale más no me tope si la verdad sí vamos empezando y yo ya no veo claro ¿cómo va Chris? ¿cómo va? llegamos al primero ¿qué se siente? ¿cuánta quién se la quieres atascar? te voy a dejar que tú es con ¿con quién quieres? no pues con quien es más ¿con quién tú quieres? no bueno ¿seguro con quien yo quieras? ¿con la panini? ¿con la panini? dale pues ¿con qué se siente? yo no quería pelear no pasa nada es como menos pero tómatelo ya no es posible ¿qué se siente? a ver tómatelo para que te dé valor ¿qué se siente? que llegaste aquí muy perrejada y que no quieres ser amiga de nadie pero de verdad nadie quiere ser tu amiga estamos jugando a la botellita y me toca a mí el reto del ¿qué se siente? bueno la verdad yo tenía ahí que ayudar entre todos porque todos tenemos riña contra esta señora esta vieja que está ahí muy arrastradita me tocó dar la palabra contra ella y que tras le digo yo creo que eso sí le dolió porque llegó muy chuchita y al final de cuentas pues ni quien la pele la abuela continúan los shots continúan los shots no, no, no es que el tocó ahí el reto ay, eso sí me gusta ahí como va todavía va bien pues ya va en extraño mi ex vale, vale pero tómele tómele vale, vale me quieren poner borracha yo soy fitness vale como va como va venga te hacemos una con otra botella va beso de tres vas a elegir con quien te quieres dar beso de tres con el mamado con la presa con la presa con la presa ok en la peda se puso medio intenso ese barullo está está fuerte terminamos dándonos un beso de tres pero está bien le gusta divertirse y podemos compartir eso en común vale, vale dos tres ya, ya, ya ya, ya y bueno pues cuando fue la fiesta todas andaban vueltas locas andaban tome y tome la verdad yo sí tomé muy poquito porque no pues mi trabajo no me lo permite y aparte no me gusta mucho pero pues andaban todos ahí de arrastradas besándolo para allá para acá y yo siento que pues una mujer se debe dar a respetar y siento que la verdad una persona como yo es la ideal para él que pueda estar disciplinada como él siento que tendríamos muy buen futuro juntos ok continúa los shots ok apúrenle porque aquí otra vez tranquila tranquila se tardan un chingo hemos llegado otro mes un minuto en el paraíso un minuto en el paraíso un minuto en el paraíso vamos a la parte vamos a la parte de allá corral solamente así brava no, no, no se tiene que hacer se tiene que hacer minuto en el paraíso les ha tocado una dos tres ahí está a la madre me hubiera dicho para lavarme la boca la verdad es que no tuve cuando nos tocaban los retos no tuve como un momento con él solos pero me tocó un minuto en el paraíso con él y creo que la verdad estuvo súper bien tuvimos mucha conexión en el beso y me encanta la verdad en todos los sentidos sus besos todo lo que él tiene me gusta a ver va ay, fui yo que está lleno otra botella Dios me ama producción, otra botella por favor se acabó bueno, bueno hay unos retos bailar sí a ver si como te crees bailar ooooh 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 el que el bol en el momento del brindis de la fiesta hubo un desmadre la verdad ese barullo se los recomiendo besitos por aquí besitos por allá un desmadre toda la fiesta viene a gusto nos quitan la podra Hay quienes tienen que recurrir a este tipo de cosas para llamar la atención Yo no sé para qué hacen tanto drama, para qué vienen tantas y la que va a ganar soy yo Por eso ayer le bailé, para que vea que conmigo no va a pasar hambre La que lo mueva mejor es la que va a ganar y aquí por eso no va a batallar Bendito barullo Andale, cuente ¿A quién? ¿A quién? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¡Eso chingado madre! ¡Un shot! ¡Shot! 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 ¡Trash shot! ¡Trash shot! La neta, así pega ¿eh? O sea, llega un momento que como que si te prendes y se empieza a descontrolar todo el desmadre Como su nombre lo dice, barullo, ¿verdad? Si se armó cabrón, la neta ¡Eso! ¡Con ella! ¿A mí? ¡Con ella! ¡A la mamá! ¡Retro! ¡Ellos chingados! ¡Ellos chingados! ¡Bailen! 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 ¡Fuerda! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 Después de la alberca yo ya no me acuerdo de nada, o sea, no me acuerdo de haberme ido a cambiar, haber me quitado la ropa mojada, yo creo que me acosté así, este en la No sé si ya bien peda dormida, no sé, me quité la ropa. Que se ahogue la cu**, le dije, vente, vente, yo te acompaño. Todo iba marchando bien hasta que el karma llegó a mi puerta. Traca, me vuelve a la venta. Gracias.